Uno de los puntos importantes dentro de toda la investigación es la selección de la muestra. La selección de la muestra responde a la pregunta de cuántos participantes son necesarios. Existen diferentes criterios. Uno de ellos es la cantidad de sujetos depende de la cantidad de reactivos que tengamos en nuestra escala, que suele ser un criterio de 5 a 10 participantes para cada uno de los reactivos que se tenga. Otro criterio es evidentemente un criterio a través de una fórmula. Podemos elegir una fórmula en la que una vez que se sepa la cantidad de sujetos que hay en la población, aplicamos una fórmula considerando, por ejemplo, el 95% de confianza, un nivel de significancia de 0.05. Y a través de estas fórmulas, que ya también incluso existen en internet, pues se nos facilita, porque ahí ya nos indican cuántos serían los sujetos adecuados o pertinentes para participar en nuestra investigación. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que por las características de los participantes, puede ser que ninguna de las dos cuestiones aplique, sino que solamente existen individuos con ciertas características muy particulares y que también incluso por cuestiones económicas, por cuestiones prácticas, no es posible acceder a una monstra relativamente grande. Así que, bueno, en las ciencias sociales hay investigadores que consideran oportuno la elección de los sujetos que existen en ese momento. Entonces, ahí se elige, no una muestra, sino sería la población total. La cantidad de sujetos, entonces, depende de varias cuestiones. De cuestiones prácticas, de qué acceso tenemos a esa muestra, pero como criterios estadísticos, pues lo ideal siempre es tener una muestra seleccionada al azar.